Muy pero muy buenos días, nos encontramos acá en teléfono junto a nuestro amigo Pablo Huberti acaba de terminar su partido enfrentando a Sebastián Príncipe, fue triunfo para él, fue 6-1, 6-2 partido que se disputó por la segunda ronda, la segunda fecha del Metro Guido Tenis Pro 2013 de la octava categoría Pablo, contame, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estuvo el partido? Bien, la verdad que estuvo bien el partido, cuesta ganarlo, por ahí el partido no es el reflejo del resultado Claro, fue medio mentiroso Cuesta todos los puntos, los tenés que pelear y la verdad que contento porque bueno, vengo de jugar novena varios partidos ahora tengo que incorporarme a octava, así que contento con eso Che, en cuanto a lo que fue el partido, Pablo, ¿cuáles fueron quizás tus principales armas, tus mejores golpes? Y siempre me siento más confiado con el drive, pero el revés no falla, no tiene tanta técnica pero tiene regularidad también y hay que mejorar mucho el saque Bárbaro, bárbaro Che, bueno, Pablo, ¿a quién le querés mandar saludos? ¿a quién le querés dedicar este triunfo? Un saludo a la familia y se lo dedico a mi hija Ah, a tu hija, ahora te vas a tu casa a comer... Bueno, me voy a mi casa a comer unos canelones Unos canelones que es rico, che, traigan para acá, eh Bueno, Pablo, felicito por el triunfo y esperamos verte avanzando en lo que queda del Metro Vale, gracias Gracias